Vamos a ver cómo funciona el PS3 Brake con la PS3. Lo primero que hacemos es conectarlo al puerto USB, apagar completamente la consola por la parte posterior, volverla a encender, pulsar el botón de Power e inmediatamente el de EJET. Esto iniciará la consola con la novedad de que va a leer el PS3 Brake. Si todos los pasos fueron hechos adecuadamente, el LED del PS3 Brake quedará en verde. Y ya podremos cargar nuestras aplicaciones y los respaldos de los juegos. Entonces vamos a probar primero con un Home View, que en este caso sería el emulador de Super Nintendo. Ok, nos vamos al disco duro, específicamente donde tenemos las ROMs. Cargamos algunas ROMs, por ejemplo, Mega Man X. Ok, como ven, ahí tenemos el juego funcionando en el emulador. Y ahora vamos a irnos a una aplicación que nos va a permitir cargar un juego que yo he respaldado previamente. Multiman es una de las aplicaciones que nos permite esto. Ok, ahí tenemos Ninja Gaiden y Guitar Hero 3. Como pueden ver, Ninja Gaiden original lo tenemos acá, el disco está acá. Y vemos que no está encendida la señal de Blu-ray. Ok, le decimos entonces lanzar. Le decimos aceptar. Y esto nos va a devolver al XMB. Desde el XMB nos vamos a ir a donde dice App Home PS3 Game, que es donde se va a cargar nuestro juego. Lo lanzamos. Ok, nos dice que el juego salva partidas automáticamente. Ok, y ahí tenemos el juego funcionando. Vamos a cargar una partida que yo tengo previamente. Bueno, como ven el juego, carga. Voy a salir al XMB. Bien, y una vez de vuelta podemos apagar la consola, retirar el PS3 Break y tendremos la consola como que si no ha pasado nada. ¡Gracias! Gracias por ver el video